¡Nos vamos! Videoblog... ¿Por qué te tapas la cara? Tienes un problema Son las 4.48 de la mañana y estamos en aeropuerto Casi que no volamos, pero al parecer... Si Bueno, ya estamos arriba del avión, Agustín va a dormir una cistita Tengo hambre Tiene hambre y se está haciendo pis, porque las 5 horas que tuvimos en aeropuerto no le fueron suficientes para hacer sus necesidades básicas Tiene que estar alerta, por si nos hacían subir rápido Siempre tuve muchísimo miedo de los aviones El amor es cuando tratas de hacer la vida Pero no puedes ver el radio Y no puedes ver a nadie ¿En qué pasa? Viernes, 6 y 13 de la mañana ¿Estás con leche de pachera? Quiero que me vean la cara Traje papel higiénico para la caca de Agustín Bien liquida, como le sale a él O bien dura, depende de cómo se sienta Medio blandita Después traje café Fideos guacas Igual no digamos marcas, eh Quenos aquí de nuevo Se corté acá Me corté Pero amigo, no entro, ¿cómo crees que era? ¡Otra! ¡Cojo! Saca la notebook, ponela al otro lado Y metamos la mochila atrás No le va a pasar nada ¿Qué le va a pasar? Bueno, brudo Abrilo No, los cascos No, las visuales Las visuales Las visuales Tenemos problemas de espacio Estamos enfrentando nuestros primeros problemas de viaje Las visuales ¿Las chatitas? Las visuales ¡No te vi las manos de máquina en la tequila! Creo que veo un negro burro Que empañadito Negro empañadito Negro empañadito ¡Oh, re creepy! No estaba nevadito, es un negro sequito. Todavía no, sequito. Loving Memory. Esto para que nos acordemos cuándo salía la nafta, 17 de agosto. No, sequito porque se lo siente. Es mucha tormenta. Parece Robert Downey Jr. ¿En serio? Sí ¡Split! Empanas, empachichas ¡Llegamos! ¡Qué raro! Están todos calentinos ¿Estás seguro? ¡Esta es una aventura! ¡Volvió, volvió! ¡Bien! Subtítulos Adoledad Felicitación El gorro lo tengo mal puesto Ahí está bien puesto ¿Qué tenemos? Todo, todo tenemos, todo ¿Todo, todo? ¡Pam! ¡Pam! ¡Birra! ¡Pam! ¡Botas! ¡Pam! ¡Palillos! ¡Palillos! ¡Pam! ¡La chiche! ¡La chiche! ¡La chiche! ¡La chiche! ¿Qué te dicen amigo? ¡No! ¡No te ha llegado nada! ¡Claro! ¡Jue a Boquita! ¡Vamos! Siempre que los bravos están peleándose ¡Basta! ¡Es que me tiró el pelo! ¡86! Bien Ahora desde arriba ¿Quieres una doble? ¡Noooo! ¡Noooo! ¿Un 25? ¡Juega! ¿Qué? ¿Me cagaré? ¿Dejó el cepillo delante en el agua? Coco no se lavó los dientes No se los va a lavar No se los va a lavar No se los va a lavar tampoco ¿En qué momento? A la mañana a las 6 y la mañana cuando salió ¿No se los va a lavar? ¿Y a vos le va a ir a buscar el cepillo? ¡No! Estás loca ¡Nadie te quiere tanto! ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Si me quieres! ¡Hasta mañana! Estás como en un videoclip Mirá ¿Nosotros nos vemos en el reflejo del espejo? Cantá algo ¡Chau! Nos vemos mañana 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 del día 1 Este es el panorama Hace frío Está nevado ¿Desayunamos o qué? ¡Buen día! Nos ponemos un poco de perfume Nos pusimos un perfumito ¿Qué más? ¿Se cambiaron? ¿Cuántas capas de ropa tienen? Tengo calzones Ah, una o dos Tengo calza debajo del pantalón ¿Vos? Medias Bien Medias y calza Medias y calza Pantalón Térmica Y bueno, me falta el buzo Pero... Porque no quiero... Desemplar todo ¡Pam pam 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 pam! ¡Vadie con tristail! ¡Pam pam 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 pam! ¡Pam pam pam! ¿Dónde te parece? ¿Cuáles son tus expectativas para hoy? No calve No morir ¿Qué peinado le vas a hacer? Le voy a hacer un peinado que estoy inventado llamado El Viking Sobretodo porque tiene la mimosa en los dedos Te está quedando muy bien porque me puse un celeste Mi perspectiva va a ser la genial de ganar, ganar, ganar ¿Vamos a jugar carreritas? No, vamos a ganar carreritas ¿Estás lista? ¿Estás mirando? ¿Acaso estás mirando? ¿Tienes calzarse de la gafita? Hay que calzarse todavía, llevar las hojas Estoy muy feliz ¿Vos viniste alguna vez acá? ¿Where are you now? ¿Estás mirando a mí? Sí Yo no te conozco ¿Viste un random que se nos coló? ¿Cómo anda la gente? Igual si querés nos conocemos ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo anda la gente? Antes de lastimarnos Mariana Yo los tengo violeta yo ¿Tienes miedo? Mariana No, no estoy yo ¿Estás feliz? No Tampoco Me duelen las manos Dope shit like that jerk Dope shit like that jerk Oh hi Oh hi Welcome back to kids Uhm Estamos filmando Follow your dreams ¿Tu una cámara? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te amamos? ¿Qué? Ay, qué bonita Agitado Esta es rechipita Ay, es muy linda Tiene una tampana Te amo, vagita Yo no voy a prometer esto Ah, man, set a label Set a label She gets weird when you talk Oh, who is it? And I smile for the photo ID Inside, that's where we can be free Your hands are too sippin' Reminds me, that's how it's supposed to be Bitch, you better sleep too fast I want my money back But I can't deal without you You're stuck behind me To kick my feet up You told me that I can't dream without you She gets weird when you talk Oh, that's it! I've been lying She's my full of photo ID Inside, that's where we can be Your hands are too sippin' I can't believe the light That's how it's supposed to be Acá, estamos comiendo Es lo que es esto Esto es toda nuestra ropa Mojada ¿Cómo están mis guantes? ¿Cómo están mis guantes? ¿Cómo están mis guantes? ¿Dónde? 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 Acá a la izquierda está Bueno, ¿quién va a la estranguera? Yo ya no Mariano Mariano ¿Por qué el Mariano? ¿Negro o el Mariano? ¿Qué hace? Es un tarado Vamos No quiere acá andar ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya sos un poco más grande! ¡No puedes! ¡Tú puedes! ¡Ánimos! Así se hace campeón Esta es nuestra situación ahora ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Lo puedo dejar tomar? Sí, obvio Esto es un pulgar arriba, pero no sé por qué tengo frío ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 Te tiene muy preocupado esto, ¿no? ¡Vamos! 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 Nosotros mandamos a mi jefa Hola, ¿sí jefa de coco? ¿No quiero reportar a un manipulado de lucha? Mariana Vamos, Dutín Ah, re desastre Tiene que salir este auto, sí o sí Intentamos, ya saludábamos todo Tenemos videos saludando Y en realidad no fuimos, nos quedamos acá Están esperando A ver si salteó un moco Está nevando además Sí ¡Sí! ¡Vamos! ¡Nuestro héroe! ¿Unas conclusiones? Ojalá llegue el vuelo Gracias Adiós Chao Chicos ¡Sai! ¿No? ¡Cáotra! ¡Hay combinación para ti! ¡Empe hersen! ¡Vamos con tú! ¡Aquí senti! ¿ tadi quiero estar調 contacto ¿Y dónde vamos enfermas? coloca Gracias por ver el video